La alianza Creemos ha remitido una carta, una solicitud a la Organización de los Estados Americanos para que se pronuncie con relación a la fecha de las elecciones, ya que esta alianza considera que ir a las elecciones, a estos comicios, en la fecha prevista, podría ocasionar un fraude en el país. ¿A qué se refieren con esto? Estamos ya con el candidato a diputado por Creemos, el señor Edwin Bazán, para conversar acerca de este tema. ¿Cómo está? Muy buenos días. Daniel Boja le saluda. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto saludarte. Efectivamente, hemos enviado una carta a la OEA en las últimas horas, componiéndole un poco al tanto al señor Luis Almagro, a su secretario general, de nuestras preocupaciones. Recordemos todos que la misión de observación electoral de la OEA en nuestro país descubrió un sinfín de irregularidades en todo el proceso electoral. Y quedó en evidencia el monumental fraude que perpetró Evo Morales y el movimiento al socialismo. Y estos documentos de la OEA, este informe, fue testimonio ante el mundo del fraude, de que Evo Morales es fraude. Y en ese contexto se hizo una nueva convocatoria de elecciones. Pero mira tú, ocho meses después de aquel fraude, pareciera que los bolivianos estamos haciendo como que nada pasó, como que no hubo fraude. ¿Por qué? Porque ocho meses después no se ha tocado en absoluto esa maquinaria del fraude. Ocho meses después, ese sistema electoral que Evo Morales usó para perpetrar el fraude e intentar engañar a los bolivianos sigue intacto. Y ocho meses después, queremos ir a elecciones con ese mismo sistema electoral, con esa misma máquina electoral de fraude, que está diseñada a conveniencia de Evo Morales y el MAS. Ocho meses después, no existe una investigación global, exhaustiva, que haya dado con los autores, no solo materiales, sino también intelectuales, del fraude. Que haya desnudado ese sistema podrido de fraude y que haya dado con los culpables. ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde está ese organigrama que nos hubieran debido de presentar indicándonos los culpables y estableciendo responsabilidades? Todo eso no existe. Sigue el mismo sistema electoral. Mismos notarios pagados a sueldo por el movimiento del socialismo. Mismas autoridades del sistema electoral. Porque todo el sistema electoral, todos los miembros del sistema electoral siguen siendo funcionarios contratados por el MAS. Estamos hablando de un sistema informático que no ha sido desmontado. Estamos hablando, y algo más peligroso aún, estamos hablando de un padrón electoral que no fue saneado. Entonces, todo un sistema para favorecer al MAS. Señor Bazán, cuando usted hace referencia al saneamiento del padrón electoral, en diciembre del 2019, el Tribunal Supremo Electoral anunció el saneamiento justamente de este padrón. Ya para marzo del 2020 presentó las listas de los inhabilitados. Incluso este trabajo ha recibido cooperación de organismos internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos. Entonces, con las denuncias que está haciendo, creemos. ¿Qué significa esto? ¿Que el padrón electoral no ha sido saneado, no ha sido cumplido el compromiso por el Tribunal Supremo Electoral? Correcto, Bania. Lo cierto es que no ha habido un proceso serio de saneamiento del padrón electoral que nos dé a los bolivianos la seguridad de que vamos a ir a unas elecciones justas, transparentes y, lo más importante, sin fraude. ¿Por qué le decimos al señor Almagro? ¿Por qué le compartimos esta preocupación? Porque ese informe que emitió la misión electoral de la OEA es testimonio del fraude. Ir a elecciones sin haber desmontado la maquinaria del fraude le permitiría al movimiento al socialismo desacreditar ese informe del fraude. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene decir que aquí hubo fraude, luego ir a otra elección con la misma maquinaria que se usó para cometer el fraude? Esto no es razonable, no es lógico, no es coherente. ¿Por qué hacemos? ¿Por qué estamos haciendo como que nada pasó? Sí pasó, hubo un fraude. Y los bolivianos no queremos que nunca más se repita el fraude. Y todas las instituciones civiles, institucionales, todos los bolivianos deberíamos unirnos, pero en relación a un propósito. Y ese propósito es que no haya fraude nunca más. Ese propósito es recuperar la institucionalidad democrática. Y no se puede recuperar la institucionalidad democrática si seguimos insistiendo en elecciones en donde no está garantizada la justicia, la transparencia, la libertad de ese proceso electoral, porque todavía la sombra del fraude asoma. Esto es terrible decirlo, pero lo cierto es que quienes tenían la responsabilidad de desmontar esa maquinaria del fraude, hablo por supuesto del Tribunal Supremo Electoral y por qué no también del gobierno de transición, no han hecho nada. Es decir, ¿dónde está una investigación exhaustiva que haya dado con los autores materiales e intelectuales del fraude? No existe. Esto es realmente pavoroso tener que decirlo después de ocho meses. No hicieron nada por desmontar la maquinaria del fraude, Bania. Estamos a menos de dos meses de las elecciones. ¿Por qué recién es la pregunta? ¿Por qué antes de inscribir a la Alianza, creemos, por ejemplo, de presentar a sus candidatos, no se solicitó esto? ¿No se hizo hincapié en ello? ¿No se pidió unidad del resto de los candidatos para que se realice justamente todo este saneamiento? Muchas gracias, Bania. Te agradezco por esa pregunta. Es muy pertinente. El hecho es que con el gobierno de transición, una vez que se nombraron nuevas autoridades, entre ellas al Salvador Romero, todos los bolivianos, tú, yo, todos los partidos políticos, todos los ciudadanos que nos están viendo, esperábamos que el Tribunal Supremo Electoral haga su tarea, la tarea para la cual se posesionó. Esperábamos también que el gobierno transitorio haga su tarea, la tarea de recuperar la institucionalidad democrática que todos los bolivianos le encomendamos. Pero resulta que pasaron los meses, pasaron los meses, pasaron los meses, y nada se hizo. Entonces, en su momento había que inscribir candidatura, por supuesto, para participar. Se inscribieron las candidaturas. Pero aún así, todos los bolivianos, y lo digo de buena fe, todos los bolivianos esperábamos que el Tribunal Supremo Electoral y el gobierno transitorio hagan su tarea. ¿Y cuál era su tarea? Asegurarnos que la democracia está en buenas manos. Asegurarnos elecciones libres, justas, transparentes, y para eso tenían que haber desmontado la maquinaria del fraude. Pero pasan los meses, y vemos con favor de que nada se ha hecho. Y no podemos seguir callados, querida Bania, queridos compatriotas bolivianos. No podemos callar más. No es correcto callar más. Antes de imputura, el gobierno transitorio, el Tribunal Supremo Electoral, con la complicidad de algunos partidos, pretenden llevarnos a elecciones sin haber desmontado antes la maquinaria fraudulenta que usó Evo Morales para favorecerle. No podemos seguir callando más, querida Bania. Ahora, señor Bazán, ¿ustedes van a impugnar que las elecciones, van a impugnar este proceso, van a iniciar acciones? ¿Contra quiénes? ¿Qué más van a hacer? Mira, Bania, hay que ir paso a paso. Nosotros somos personas de derecho. Y en ese sentido, nosotros estamos apelando, primero que nada, a las autoridades, a quienes hemos llamado la atención oportunamente. Al propio señor Salvador Romero, le hemos dicho que es necesario desmontar la maquinaria del fraude. Este es un concepto que se desmembra en un montón de acciones, como precisamente el saneamiento del padrón electoral, la revisión de todo el sistema informático, del sistema notarial, del personal que está adentro, etcétera, etcétera. Esos son un montón de pasos que requieren nada más voluntad política. No estamos hablando de que esta elección tendría que postergarse por tiempo indefinido. No. Estamos hablando de situaciones que con voluntad política, como demuestran que tienen voluntad política para otra cosa, se pueden hacer, y muy rápido. Es decir, no son cuestiones de otro planeta, son cuestiones que se pueden hacer, pero que se tienen que hacer por el bien de la democracia boliviana. Otras acciones, como las que tú sugieres, son acciones que se van a evaluar en su momento. En este momento, en este momento, lo que estamos haciendo es enviarle una carta al secretario general de la OEA para que se pronuncie, porque en Bolivia nos quieren llevar a elecciones con la misma maquinaria fraudulenta que usó el MAS. Señor Bazán, para... Y estamos advirtiendo, en segundo lugar, a todos los ciudadanos bolivianos. Este es un mensaje para usted que me está escuchando. Bien. No esperamos ya mucho del Tribunal Supremo Electoral porque no ha hecho su tarea en ocho meses. Le hemos dicho que la haga y no lo hizo. Ahora estamos apelando a la voluntad popular que es la que está en peligro, a usted, ciudadano, porque es su voto, en definitiva, el que se pone en juego. Señor Bazán, cierro con esto y le pido que sea breve, por favor, en su respuesta. Carlos Mesa dice que el pedido de que se posterguen las elecciones por la salud es una hipocresía de los candidatos que tienen menos posibilidades de ganar. ¿Qué le responde, creemos? Nosotros hemos manifestado con muchísima frontalidad y muchísima claridad que ir a elecciones el 6 de septiembre, en pleno pico de la pandemia, es realmente atentar contra el derecho a la vida y la salud de los bolivianos. Recuerda que este es el primer derecho consagrado, o sea, este derecho está consagrado en la Constitución Política del Estado. La vida, el derecho a la vida, es un derecho que está antes del derecho político. Por tanto, lo razonable, lo coherente, lo humano, lo ético, es que respetemos el derecho a la vida. Esta es nuestra posición, esto es lo más coherente y esto no tiene nada que ver con que unos candidatos tengan más o menos posibilidades en el proceso electoral porque eso es poner el cálculo político por encima de la vida. Eso es poco ético, la verdad. Lo correcto, lo razonable, lo que tenemos que hacer todos, incluyendo la clase política, es defender la salud de los bolivianos. Decir que vamos a ir a elecciones en el pico de la pandemia es exponer la vida de los bolivianos. Por suerte, estamos del lado de quienes defendemos la vida de los bolivianos y no de quienes defendemos intereses políticos. Bien, señor Bazán, le agradezco mucho por este contacto. Gracias, estaremos pendientes también a las repercusiones. Muy amable, que le vaya bien. Gracias, Bania, un saludo al pueblo boliviano. Tenemos... Gracias, Bania. Gracias, Bania. Bania. Gracias por ver el video.